¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año de felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año de felicidad! Come on, you can sing with me ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año de felicidad! Ok, let's do it! We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! We wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! Gracias.